Hola, les saluda Rebeca de Artea. Somos una empresa costarricense que se especializa en arte y tenemos una oferta irresistible para vos. Hacemos desde talleres artísticos, catas con vino y vamos a donde vos lo necesites. Experiencias creativas, llenas de mucha creatividad, de arte y de color. Sabemos que puede ser una buena opción para vos. Gracias por ver el video.